Para ti mi leoncillo, agárrate, agárrate porque de plano no tenemos nada, ni dinero, ni amor, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar, pero mi Leo, ay pues ya casi estás esperando así como que la quincenita, que llegue la lana Deja de estar bloqueando que yo puedo, que yo tengo, que yo, si lo tienes todo mi gruñoncillo Leo Pero cuida mucho las finanzas, mucho, 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 para que no llegues así arrastrando en este fin de mes Así es que échale ganas, guarda una lanita, ahorra, sé más intuitivo y deja de estar gastando, pégase la mano Para que en esta semana no te falte dinero, sé precavido y ahorra, Leo